Cuando empezó a cambiar todo el mercado, confundió mucho a las disqueras. Un momento ahí de adaptación de crisis muy duro, donde muchos proyectos se fueron a la fruta por falta de entender qué se tenía que hacer en el mercado. Nunca chantajeó a nadie para que me firmaran ni nada por el estilo. No, tu papá es incapaz de hacer eso. Para mí, el poder generar en la gente lo que yo siento cuando yo oigo la música que a mí me apasiona. Alexander H. con nosotros. Bienvenido, Alexander. ¿Cómo es trabajar con tu papá en escritorio y luego en estudio? Y luego encantárselo a la vida. Pues mira, mi papá es una persona muy sofisticada en general en su vida. O sea, no es un cuate sencillito que se conforme con la... Ah, sí, ok, sí. O sea, si le traes un plato, por ejemplo, si le das un salmón que está pasado, pues ya no, ya no lo... Se lo come, pero no le gusta, ¿no? O sea, es piqui, es... Le gustan sus cosas así, perfectas, ¿no? Siempre fue así, incluso cuando no tenía. O sea, cuando tenía poco, o sea, aún así era así él. Y entonces, si se tenía que cocinar los huevos, pues hacía esos dos huevitos bien hechos y le ponían lo que podía, pero le gusta la buena vida, le gusta vivir bien, le gusta la buena música, le gusta lo bueno, le gusta lo bueno. Entonces, este... Yo crecí así en la música, acostumbrado a lo bueno. Para mí fue muy difícil eso al principio, porque cuando tú empiezas una carrera, no puedes empezar con lo mejor, no se puede, no alcanza. ¿Qué tanto ayuda o qué tanto perjudica ser hijo de Manuel? Yo creo que de las dos, ¿no? Yo creo que ayuda y perjudica, este... ¿En qué ayuda y en qué perjudica? Ayuda en que, obviamente, cuando tienes un papá lindo como el mío, que es un papá que siempre... Es un encanto. Ajá, no, y un buen papá, o sea, un papá, la verdad, sano. Sano de aquí y de acá. O sea, con amor en su corazón. O sea, yo cuantos artistas papás veo que digo, pues no tienes amor. Eres millonario en riqueza, eres millonario en poder, en fama, pero eres pobre en el amor. Qué pobreza más miserable, ¿no? Yo creo que esa es la peor miseria. La peor miseria es esa. Porque tú puedes ser pobre y tener dignidad. Tener amor. Tener amor ya te hace un tío. ¿No? Pero bueno, este, mi papá te tuvo mucho amor y me enseñó, me enseñó, me educó muchas cosas de la música, de la carrera. Me permitió entrar en ella, tanto en la suya, como en el mundo de la música. Me presentó con las disqueras. Me llevó, él me llevó. Él tocó la puerta y dijo, oigan, a ver, escúchenlo, a ver si les gusta, ¿no? Nunca chantajeó a nadie para que me firmaran ni nada. No, tu papá es incapaz de hacer eso. Pero sí me llevó. Me llevó ahí, me puso ahí. Bueno. La parte negativa, pues, yo creo que es obvia, es este, muchas veces la gente que no te conoce, te compara con alguien que lleva 40 años de carrera. Hubo ciertas, sucedieron cosas en mi carrera, que pues así lo quiso Dios. ¿Cómo cuáles, Alexander? Que se perdió mucho tiempo entre disco y disco. Esos fueron errores. La verdad, errores de la disquera. No fueron errores míos, porque yo tenía la disquera. ¿Por qué disquera estabas? Estaba en Warner. ¿Y ahorita estás? Independiente con una agencia digital. O sea, con una disquera digital. Sí, exactamente. Con una disquera digital. Pues eso está mejor, ¿no? Pues mira, sí he sido más feliz. Eso sí te lo digo. Pero hay una parte muy buena de las disqueras, que también extraño, ¿no? Que es una maquinaria muy fuerte atrás empujando. Que antes Warner lo hacía cañón. O sea, más bien, hubo una época donde la disquera la tenía muy fácil, porque había un molde de trabajo. Y así se hacían todos los discos, con todos. Y ahí sí funcionaba el que era bueno. Porque todos los discos los manejaban de la manera muy similar, ¿no? Cuando empezó a cambiar todo el mercado, confundió mucho a las disqueras. Hubo un momento ahí de adaptación de crisis muy duro, donde muchos proyectos se fueron a la fruta por falta de entender qué se tenía que hacer en el mercado. O sea, cómo promocionar ahorita. Pues ya de repente se empezaron a abrir las redes, empezó esto y ya no sabían. Yo iba a todos los programas de televisión y resulta que la gente no se enteraba de mi disco. Es que son públicos diferentes, Alexander. Los jóvenes. O sea, a ver, imagínate esto. En mi tercer disco yo hice la promoción más intensa que he hecho en mi vida. Fui a todos los programas de televisión que existen a los importantes y a los que no ve nadie. Pero fui a todos. Todas las revistas, todos los periódicos. Hicimos una rueda de prensa de Vete a la Fruta. Toqué en mi rueda de prensa. Hice un show ahí, show que... Y yo salía... Yo no entendía nada. Yo salía a la calle. ¿Y sabes quiénes me decían? Felicidad, está padrísima tu canción. La señora hace 50 años. De 40. ¡Ay, qué padre tu disco! O sea, yo quiero que me... O sea, este disco va dirigido a la gente de 25, 20 años, de 18 años. ¿Qué está pasando? Claro. Ya los jóvenes ya no venían... Ya no veían esos programas. Ya no venían la tele. Yo tenía que haber hecho la misma promoción en redes. Claro. En digital. Pero la verdad es que... Pues el público me sigue pidiendo. Me sigue... Me sigue pidiendo música. Entonces, pues yo... Feliz de dársela, ¿no? Por eso sigo aquí. Y... De repente pasan cosas. Pasan cosas que me han pasado que me... Que me vuelven de repente a me meter en mercados y en lugares y en posiciones donde ni me imaginaba. Ahora que hice lo de los ocios del ritmo la canción de llorar, esta cumbia, pues pum, vale, ¿no? Fue un trancasasazo. Pero en otro sector. O sea, de repente yo venía en la calle y... Y el cuate que estaba barriendo la calle o la que estaba cortando las ramas en el parque... Ay, pues está bien chida tu cumbia, brother. Qué bueno. Yo nunca había entrado... O sea, yo nunca había entrado en ese público, ¿no? Nunca había entrado en ese público con mi música... Otra música fresa, pues no, no. Era pop, era acá. Entonces, me han sucedido cosas que me permiten seguir aquí y ahorita traigo, pues, un proyecto muy padre, la verdad, porque esta canción de Invencible es la primera de una sarta de canciones que voy a estar liberando y lanzando en estos meses con una frecuencia que nunca había hecho. O sea, cada mes voy a lanzar un sencillo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahorita no hay shows, no hay nada, pero sí puede haber música. Y yo quiero seguirle... Para mí el poder generar en la gente lo que yo siento cuando yo oigo la música que a mí me apasiona es lo que le da todo el sentido a mi carrera. O sea, esas sensaciones y emociones que la música que te genera a ti, que la buena música te genera a ti, eso es un tesoro en la vida, eso es una bendición, eso es una energía que te ayuda, que te enriquece tu vida. La buena música verdaderamente enriquece tu vida porque no es lo mismo estar aquí todo el día en silencio que de repente estar aquí lavando, limpiando, trabajando, pero oyendo una rola que te anima, que te mueve los sentimientos, que te lleva para arriba, ¿no? O que te lleva para abajo si tienes ganas de llorar. A lo mejor que te lleve para arriba. Que te lleve para arriba. Que te lleve para arriba. Entonces, poder aportar eso al mundo y poder dar eso y poder compartir eso y generar eso en la gente. Por ejemplo, ayer que estuve leyendo los comentarios en YouTube de toda la gente que me está escribiendo ahorita sobre este nuevo tema, pues, ¿cómo no voy a seguir adelante, no? ¿Cómo no voy a seguir dando mi música? Gente que me pone, oye, ¿sabes qué? No sabes, verdaderamente, solamente me pasa con tu música, pero es que me enchina la piel y de verdad me hace sentir. O no sabes, sabes que estuve deprimido y ahorita con esta canción, no sabes las fuerzas que he retomado. O uf, qué rico, ¿no sabes qué? O sea, que yo me doy cuenta que hay gente que sí vibra con mi música, ¿no? Y que vibra mucho y por esa gente es que yo sigo aquí. Pero veo que tal es tu guitarra. Dálgame aquí mi guitarra. Ay, a ver, ¿qué vas a cantar? Pues Invencible, ¿no? ¡Sí! Órale. Este es Invencible, ¿no? Sencillo. Temprano por la mañana me llevo conmigo El eco de tus teanos como amuleto escondido Si enfrento la vida contigo no tengo miedo Contigo voy decidido Contigo todo lo puedo Invencible Invencible Tu amor mi escudo Mi espalda de bandera Siento que no hay nada que me detenga Invencible Invencible No hay sentimiento más grande en la tierra Por ti daría y haría lo que fuera Me has hecho Invencible Tú Me has hecho Invencible Tú No sé si te has enterado o que has desatado Un huracán en mi pecho Una lección a tus besos Si enfrento la vida contigo No tengo miedo Contigo voy decidido Contigo todo lo puedo Invencible Invencible Tu amor mi escudo Mi espalda de bandera Siento que no hay nada que me detenga Invencible 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 No hay sentimiento más grande en la tierra Por ti daría y haría lo que fuera Me has hecho Invencible Tú 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 Me has hecho Invencible 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 Y haría y haría lo que fuera Me has hecho Invencible Me has hecho Invencible No hay sentimiento No hay sentimiento No hay sentimiento Y bueno Y la letra es preciosa Muchas gracias Muchas gracias ¿Quieres tocarle algo más a la a todos los tus seguidores a todas las personas que nos están viendo por YouTube por Facebook a ver sí vamos a tocar esta que es este esta es Amor Sincero así llegas cuando no creía en nada como luz de madrugadas cuando llegas me refugio en ti y así vas cubriendo el frío con amor vas haciéndome sentir mejor porque llegas encendiendo el corazón haces que mi alma sienta amor de nuevo haces que a tu lado ya no sienta miedo haces que me entregue con cada latido y que no quiera ni un segundo sin estar contigo haces que mi corazón ya no esté ciego porque puedo ver en ti que esto es amor sincero haces que te quiera más un poco más llegas y te quiero más de lo que ya te quiero no creía en nada como luz de madrugadas cuando llegas y me refugio en ti y así y así vas cubriendo el frío con amor vas haciéndome sentir mejor porque llegas porque llegas encendiendo el corazón haces que mi alma sienta amor de nuevo haces que a tu lado ya no sienta miedo haces que me entregue con cada latido y que no quiera ni un segundo sin estar contigo haces que mi corazón ya no esté ciego porque puedo ver en ti que esto es amor sincero haces que te quiera más un poco más llegas y te quiero más de lo que ya te quiero тебе cubriste el frío con amor Haciéndome sentir mejor, porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo, haces que a tu lado no me sienta miedo Haces que me entregué con cara a ti, que no quiera ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego, porque puedo ver en ti que esto es ser más sincero Haces que te quieras más, un poco más, llegas y te quiero más de lo que yo te quiero No ¡Qué bonito, Alexander! ¡Qué bonito! La verdad es que tienes un tremendo futuro Muchas gracias Tienes un tremendo futuro, tienes una gran formación de cosas de las que se ha hecho tu vida Y tienes una gran inspiración en todo lo que te ha ocurrido Muchas gracias, muchas gracias ¿Qué viene para ti además de Invencible? Pues lo sencillo es que voy a estar sacando a partir de ahora, mes a mes Este es un disco, hasta ahorita estoy seguro de que es lo mejor que he hecho Es el mejor trabajo, es el mejor álbum, son las mejores canciones que he grabado Este, o sea es el mejor producto Que hasta ahorita he podido lograr Y lo voy a estar liberando Pero nos lo vas mandando para que tengamos un seguimiento aquí Claro que sí, claro que sí Va a salir ya el próximo mes, yo creo que en unas cinco semanas saldrá otra canción Ahorita la verdad es que no hay razón de para qué esperar más O sea, no hay turismo de pensión, no hay viajes, no hay nada Entonces, la canción es, la verdad es que como estamos viviendo mucho tiempo encerrados Este, te devoras las canciones muy rápido, ¿no? O sea, le sacas todo el jugo en una semana ya Sí, sí, la música va muy rápido Escucharla de ahora necesitas otra, ¿no? Va muy rápido, va muy rápido la música Entonces, pues quiero ir al tiempo, ¿no? Quiero estar ahí Pues ahí vas a estar, ahí vamos a estar contigo escuchando toda su música Esperemos que nos estés avisando cómo vas Y que nos, si nos mandas un clipsito y nos explicas de qué se trata la canción Nosotros encantados de la vida De poderlo tener Claro que sí Para toda la gente que te está viendo Claro que sí ¿Algo que quieras decirles? ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, muchísimas gracias por todo Gracias Mara, ha sido un placer de verdad esta entrevista Platiqué riquísimo contigo Gracias por invitarme Y espero que pronto nos podamos ver en algún concierto, por lo menos virtual Ahí estaremos dándoles mucha música Gracias a todos mis fans, gracias a todo el público querido Gracias Gracias a ti, Alexander, de verdad Y gracias a ustedes por habernos acompañado Gracias Morita Digital por Tesevino Antravesuras Dios los bendiga Hasta la próxima Gracias A nutricional deministro en un evento ideal Gracias a ti Gracias a todos mis fans En casa de Mara Elán de estadounidense ¡Gracias!